Tienes tres días sin dormir y ya se tomó cuatro casos de café. No pueden revelar tanto, pero es que se les puede escapar de vez en cuando más de algo y es que a Guido ya se le escaparon muchas cosas, igual que a la madrina de Madison y a los demás también. Pero pues es que es normal porque ellos pues, ellos qué, o sea, simplemente están como que tratando de llevarla bien, de crear contenido porque sí llegaron como a darles un, como a recargarle la energía a los famosos porque lo vimos, porque se durmieron hasta las cinco de la mañana. No sabemos hasta qué hora se van a despertar. Y bueno, pues sí lo sabían porque ahí tenían en el microondas y no sé en qué otro lado, ustedes déjenme saber, yo creo que era la estufa o no, no sé qué otro, pero sí sabían la hora. Por eso es de que siempre les pedían que modificaran la hora porque luego ya no querían arreglarse antes, sino que ya sabían la hora, entonces se arreglaban hasta la última hora. ¿Ustedes se recuerdan de eso que hasta la jefa los regañó por, por estar viendo el relojito ese? Y bueno, pues vean que ya se tomaron bastante café, ya perdieron la noción del tiempo dentro, ya no saben qué hora es y porque no llevan ni siquiera teléfonos ni nada. Ya sin dormir y ya se tomó cuatro tazos de café, así que luego ya. Estoy seguro que fueron unas emociones antes de entrar, ya quieres, ya no sabes qué pedo, ya no. ¿Y ustedes qué creen? Los familiares están emocionados de estar dentro de la casa porque obviamente algunos no están acostumbrados a estar delante de las cámaras. Pero vemos a estos familiares de que hay como si nada ahí conviviendo tranquilos, se les olvidaron las cámaras, que hay cámaras ahí, no son nada tímidos. Y eso es bueno porque nos enriquece el contenido de la final. ¿Ustedes se hubieran imaginado a familiares tímidos por la cámara? No. Estos familiares pues sí, han convivido más. Déjenme saber ustedes cómo se sentirá Patty con su mejor amigo dentro de la casa, cómo se sentirá Pepe, Madison, José, Raúl. Déjenme sus impresiones acá abajito. Así que déjame saber tus comentarios, recuerda seguirme en Instagram como Gustavo22oficial, nos vemos en un próximo video, hasta pronto.